La investigación por la presunta cartelización del azúcar está dirigida hacia 15 empresas y 18 altos funcionarios, mientras que la del cemento está dirigida a seis reconocidas empresas. Ambas investigaciones por incidir en los precios al consumidor. Un presunto cartel empresarial para obstruir importaciones de azúcar de otros países hacia Colombia, es decir, evitar que llegara azúcar de otros países a Colombia, lo que indirectamente afecta el precio del azúcar. Con los carteles revelados por la Superintendencia de Industria y Comercio, se espera que comiencen a bajar los precios de los productos. La libre competencia, cuando los mercados son competitivos, cuando la libre competencia funciona, no hay circunstancias artificiales en el precio del producto. Es decir, cuando la libre competencia opera, los colombianos reciben más, mejores productos a menor costo, a menor precio. Se espera que la próxima semana se radique un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones contra la cartelización y la competencia desleal.